para que le haga un pueblo, se llama No a la droga Indio colombiano soy, indios son los que me hicieron indios mis taitas y abuelos que también de indios vinieron el de ser indio es mi orgullo que a todos los vientos proclamo Rubenito soy patoitos, un servidor de mis amos Dendenía me enseñaron que un diosito hay en el cielo al que debemos ir respetando con recelo y la virgen de Monguí que siempre sea mi consuelo la que cultivo en su ruana, al niño le daba cero Justicia a mi ancestro pido, respeto a mi casta espero Maldesa que no se ensaña y no muerde como un perro Que por qué es que estoy berraco, porque hace años mi labranza que con esfuerzo sembraba lo que era la hierba buena la volvieron hierba mala Que esos gringos que hace tiempos a Colombia se metieron Que enseñarnos lo bueno, mire, mentiras, vinieron y nos oyeron Se metieron a la estancia, arrasaron mis sembrabos y sembraban esas hierbas que los ponen trastornados Y no es que aquí no lo hubiera que según me han contado esas matas, esas hierbas Pero no eran para el mercado, no Era para lidiar los males, para solidiar los dolores Para los críos concentrados, para los males de riñones Para todo eso servían las hierbas Antes de llegar los gringos Pero después que se fueron Nunca quedamos lo mismo Y ahora esos mismos monos son Los que nos mandan con vertes Nos golpearon mulas rusas para cargar putefacientes Que por qué te estoy berraco ¿Cómo no lo voy a atar con tanta ofensa atrevía? Ya mi paciencia se acaba, no aguanto más ironía No me jodan con su droga No acaben con mi Colombia Miren que en el exterior sebo de la flora escoria No dejes que te envenen el alma con esa joda Brinca, salta, corcovea Pero no acepta la droga Cuando te digan camina y venga preve de la hierba Revire con berraje y mandelo a que coma mierda Piensa en sus tantas abuelos, amigos y profesores Piensa en no vengo en Colombia y en el mal que le ocasiona Mejor dicho, denle en la mula Aquel que te brinde droga Miente la madre de frente y grite ¡Miracolombia! ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Bien! Un poquito yo, un poquito, no sé el miedo